Soy Graciela Mónica Cianpini y podría definirme hoy como artista multimedio porque utilizo varios lenguajes. Mi carrera transitó por la escuela Carlos Morel y después estudié en la Prilidiano Porredón y terminé la licenciatura en Artes Visuales con especialidad en grabado y dibujo en el IUNA. También antes de toda esta carrera visual estudié música en el Conservatorio Nacional de Música. Por eso hoy por hoy aplico múltiples lenguajes en mi trabajo, en mi obra, tanto lo visual, lo sonoro, los textos, el movimiento, el cuerpo. Mi obra es en dibujo, en grabado, en fotografía, digital, en videos, performance, instalaciones y últimamente estoy en el terreno también del textil haciendo obras bordadas o obras con tejido, en crochet. Bueno, les voy a hablar de un cuerpo de obra que se llama Fotografía a falta de otra cosa. Es un corpus de obra basado en el archivo fotográfico, tanto familiar como de otros. En realidad eso tanto no importa porque estoy trabajando con el tema del cuerpo, de la identidad, de la memoria, de la naturaleza, de la imagen fotográfica. Bueno, en realidad esto es casi una confesión. Yo en un momento sentí que tenía recuerdos solamente de imágenes fotográficas de mi infancia, que después descubro el archivo familiar de fotografías y como que corroboro la fuerza de esas imágenes en mi memoria, en mis recuerdos. En verdad no es tan así porque uno después tiene más la presencia de la vivencia, pero muy fuerte esto del recuerdo a través de la imagen fotográfica. Investigando acerca del tema de la fotografía, ya que hice toda una tesis de licenciatura en base a la fotografía y a mi obra, descubro que hay muchas personas que tienen esto, el recuerdo de su historia personal en base a la construcción que se hace con fotografías. De hecho en la película Blade Runner, si recordamos, los replicantes tienen memorias que son de fotografías de humanos. Entonces yo empiezo a trabajar un poco este tema de cuestionar la naturalidad de la imagen, justamente la fotográfica, porque la fotografía, el común, la considera un símil de la realidad. Tenemos la certeza de que lo que está fotografiado ocurrió, y eso ya lo dice Bartes, es la presencia de una ausencia que queda estampada en esa imagen, en esa fotografía, que por ser producida a través de una máquina, que puede ser tanto mecánica como digital, casi no tiene la intervención del humano, entonces la damos como un símil de la realidad y le damos atributo, categoría de credibilidad a esa imagen, como un supuesto de lo real. Entonces yo con estas imágenes técnicas, aparte de ser imágenes de mi archivo personal, uso otras de otros archivos familiares, porque primero son imágenes estereotipadas, porque son similares, podrían ser intercambiables. Esto también habla de las memorias y de la construcción de la memoria como parte de un colectivo, de una multitud. Entonces una foto de boda, de nacimiento, es muy parecida aquí como en otra parte del mundo. Y yo, la operación que hago es una operación de acciones, una operación poética y conceptual, sobre esa fotografía que ya la sacó otro. Hago toda una operatoria para un poco cuestionar a esa fotografía que se la considera reservorio de la memoria. Entonces, primero la operación que hago es una operación de apropiación. A esa foto apropiada, como un ready-made, yo la escaneo. En vez de sacar la fotografía, la escaneo. Ya hago ahí un trasvase en la imagen. Y ahí ya hay ruido, ya hay distorsión. Esa imagen a su vez se transforma en pixel, en el caso de lo digital. Y empiezo a hacer un trabajo como de incisión en la fotografía, que tiene que ver con manipular. Específicamente hay una serie dentro de este corpus, que se llama Fotografía Falta de Otra Cosa, donde hago un borramiento de un personaje de la fotografía. Al borrar y sacar al personaje fuera de la foto, en el espacio off, yo estoy construyendo también un fondo, que tiene que ver con ese inconsciente óptico que saca al fotógrafo, de lo que no se ve pero está. Y ahí ya estoy desfuncionalizando, desnaturalizando la fotografía, porque si está un personaje para hacer recuerdo y memoria, yo lo estoy quitando. Y después lo presento en esa duplicidad. La foto real y la foto que fue manipulada, donde desaparece uno de los personajes. La dimensión de la fotografía también es ampliada, generalmente es de mucho más tamaño que la fotografía real de la que parto. Y a veces le agrego un texto donde fortalece más esta idea de que ha sido manipulada y que por lo tanto es cuestionable como reservorio de la memoria. Bueno, toda esta serie de fotografías que yo las presento paralelas hablan también de dualidad y de presentar esta situación de lo ficticio y lo real. Y investigando también en la web encuentro estas fotografías estereotipadas que mencionaba antes, similares en otros lugares, en otras partes del mundo. Y hago otra operación que es solamente de justa posición o de paralaje que es poner una fotografía de mi archivo familiar junto a otra fotografía de otra parte del mundo que parecen casi idénticas pero que no son iguales. Entonces ahí simplemente hay un hablar de similitudes de historias y de construcciones de memoria. Yo estuve trabajando sobre el tema de la memoria y de la infancia y al principio utilicé la fotografía y otras imágenes que también escaneaba, incluso el escaneo de objetos reales, haciendo una especie de collage fotográfico. A veces que se notara que estaba ese collage y a veces disimulándolo. También para acentuar este manipular de la fotografía. Que en realidad la fotografía siempre fue manipulada. Aún la fotografía documental de guerra fue manipulada. O sea que como reservorio documento de la realidad es muy cuestionable. Bueno, entonces yo trabajé con la memoria, con la infancia, después concretamente con el archivo familiar. Y los procedimientos fueron utilizando los medios tecnológicos a través de distintos procesos digitales. Todo eso fue derivando a una obra que empezó más o menos en el año 2000 hasta el 2010 y del 2010 para acá seguí trabajando con el archivo o el catálogo, pero más puntualmente de objetos personales. Que también tienen que ver con la construcción de la memoria y con esos objetos, como las fotografías, que son privados, que construyen nuestra intimidad, pero también son públicos, porque son comunes a otros y construyen esta especie de memoria colectiva y compartida, porque de hecho muchas personas que vienen y se enfrentan a una obra mía encuentran similitudes con objetos que son de su historia personal. Específicamente en el de las fotografías donde hago una extracción del personaje que fue fotografiado, eso es bastante fuerte, porque estás extrayendo el cuerpo de la persona que fue fotografiada para ser recordada. Tengo dos anécdotas que, bueno, son un poco fuertes y son muy personales, que no es que tengan que ver con la obra, pero está bueno por ahí decirla. Una es, y que tiene que ver con este, asociar a la fotografía con el robar el alma, que no es para mantenerlo tan a la ligera. Bueno, en un momento que yo estaba haciendo uno de estos borramientos, sí, estaba borrando el cuerpo de mi madre y tuvo un episodio de amnesia de cinco días. Y otra cosa más bonita que eso fue el año pasado en la retrospectiva, en la sala donde estaban estas obras que tienen que ver con la memoria y el archivo fotográfico, se acerca a una persona que justamente es un fotógrafo conocido de Quilmes, que tenía su lugar de venta de fotografía, y se acerca y me dice, ¿quién es ese señor que está en esa fotografía? Porque yo recuerdo la voz de esa persona, una fotografía de 60 años, que no solo fue cambiada en su dimensión, sino que este señor reconoció a ese personaje, que bueno, casualmente es mi padre, recordó el sonido de la voz de mi padre cuando le hablaba a él en el negocio, cuando iba a comprar materiales fotográficos, o hacer esa misma fotografía, porque las fotografías pasadas a papel las hacía este señor que se acerca a mí, que recuerda el sonido de la voz de mi padre de 60 años. Eso fue muy fuerte, el tener esa experiencia de un recuerdo auditivo. Y otra cosa que puedo agregar es que en esta serie donde desaparecen personas que el público no tiene por qué saber que son personas de mi archivo familiar, específicamente, o de otros, también se ha asociado a los desaparecidos. Bueno, obviamente no es que haya sido hecha la obra específicamente para hablar de los desaparecidos, pero uno es parte de la historia que te trasvasa y, indefectiblemente, uno está hablando y diciendo cosas a pesar que no las dice de forma directa. Va más allá de uno porque es parte de tu contexto histórico.